Oye nera, állame la puerta, el avancero ya no lo aguanto, me estoy congelando Oye nera, állame la puerta, mi hermana Luca, el avancero que me está enlojando ¿Qué pasa si viene el colapso? ¡Hala! Oye nera, állame la puerta, mi hermana Luca, el avancero que me llenó el vaso de agua Este aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco Este aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ay compadre, está quedando poco aguardiente Este aguacero, es frío Uy Dios mío Ábreme la puerta, amiga, ábreme la puerta, que no seas maluca ¡Ana! Ábreme la puerta, amiga, ábreme la puerta, que no seas maluca A la quebrada fui por la mañana Un baño rico estuve allí gozando Y en la parrande estuve muy sabroso Con mi negra estuve parrandeando A la quebrada fui por la mañana Un baño rico estuve allí gozando Y en la parrande estuve muy sabroso Y con mi negra estuve parrandeando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Que ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando ¡Ay, ay, ay! ¡Era maluca!